Palabras que se fueron con el viento Promesas que hieren mis sentimientos Palabras que dejen estar sin sentirlas No, y sin que no en todo No, y sin que no en todo Me dijiste tantas cosas Prometiste no dejarme Y al final solo me diste nada Tú me hablabas tan bonito Yo moría de amor contigo Pero tú jamás sentiste nada Y sabes que a mi un adoro cobra Hoy me quieres, yo no quiero nada de ti Nada de tus mentiras Nada de tus engaños Nada que me recuerde que en tus brazos yo fui feliz Nada de tus caricias Nada de besos falsos Nada de tus mentiras Y en tus brazos yo fui feliz No, 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 no No hablabas tan bonito, yo moriría de amor y contigo, pero tú jamás sentiste nada. Y si a ver la vida no lo cobra, tú me quieres, yo no puedo nada de ti. Nada de tus mentiras, nada de tus engaños, nada que me duele de que en tus brazos yo creí. Nada de tus gracias, nada de esos malos, nada que me duele de que en tus brazos yo creí. Nada de tus mentiras, nada de tus engaños, nada que me duele de que en tus brazos yo creí. Nada de tus caricias, nada de esos falsos, nada que me duele de que en tus brazos yo creí. No quiero nada de ti. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como te extraño mi amor Como te extraño mi amor Como te extraño en tu pastida Solo queda en tu loco Como te extraño, como te extraño Mi amor como te extraño En las cuatro estaciones más te busco y más te amo No te extraño, como te extraño mi amor, como te extraño De tu partida solo queda el dolor No te extraño, como te extraño mi amor, como te extraño En las cuatro estaciones más te busco y más te amo No te extraño, como te extraño mi amor, como te extraño mi amor